Bienvenidos nuevamente a Mi Voz en el Mapa, este proyecto de la Fundación Superación de la Pobreza, junto a la red Mi Voz, por el cual recogemos los testimonios de las lideresas y los líderes que la Fundación Superación de la Pobreza tiene en regiones, y hoy estamos nuevamente con un líder a quien le pedimos, y le agradecemos por estar aquí, pero primero le pedimos que se presente y nos cuente de su trabajo con la comunidad. Hola Lucas, soy Álvaro Escobar, soy dirigente de la Comuna de Petorca, dirigente social de la Comuna de Petorca, actual concejal de la Municipalidad de Petorca, pero mi labor ha sido durante más de diez años, como, bueno, trabajé en una cooperativa de agua potable, como gerente de una cooperativa de agua potable, y posteriormente obtuve el cargo de presidente de la Unión de Agua Potable Rural, que fue por muchos años, alrededor de seis años estuve como presidente, hoy día ya no, tuve que entregar la presidencia por el tema de ser concejal, pero desde la voz del territorio, desde nuestro trabajo como dirigente social, estamos empoderados aquí en la Comuna de Petorca, que es el epicentro de la sequía en Chile. Exactamente, muchos sabemos de ese desafío y esa realidad tan dura que ustedes enfrentan, pero ese es, digamos, para la comunidad, y también en tu rol como líder, el principal obstáculo y la principal lucha, imagino. Sí, sí, la verdad que es un desafío enorme el poder seguir trabajando con los dirigentes sociales después de tantos años que hemos sufrido una tremenda escasez hídrica, no solamente agudizada por el cambio climático, sino también por un Estado que ha sido demasiado responsable con su habitante del territorio, en donde lamentablemente un código de agua que es tan egoísta, que nos permite que todos obtengamos de la misma forma la cantidad de agua suficiente para vivir y para ser feliz finalmente. Y encima de eso también imagino que los habrá impactado durante este último año y medio la situación de la pandemia. Sí, bueno, fíjate, que vivir en la ciudad con pandemia creo que es un poco llevadero en el sentido que sabíamos prácticamente que teníamos que lavarnos frecuentemente las manos. El tema de la cebra es súper importante y el elemento vital adquirir el agua. Nosotros cuando nos llega la pandemia a territorios que están devastados, que están alejados, que son el patio trasero de la región de Valparaíso, comunidades que son además con un índice de pobreza muy alto y más aún sin agua, te das cuenta de lo que significa el terror de una pandemia, ¿cachai? que no contar que saber cuántas veces iban, cómo reutilizamos el agua para lavarnos las manos frecuentemente. No tenemos todos acceso a tener mascarillas, ¿cachai? O a tener lo que significa alcohol gel para una comunidad rural que está muy apartada de un centro urbano. No es fácil acceder a esos sistemas. Entonces, es el miedo que se empodera de la comunidad y de alguna forma te hace un retroceso, ¿cachai? Te hace meterte en tu casa y refugiarte y no tener como una visión de lo que significa el poder enfrentar esta pandemia como corresponde. Entonces, Álvaro, ¿cuál crees que debe ser el rol de las lideresas y los líderes ante esos desafíos tanto del agua como lo fue la situación sanitaria durante este último año y medio? ¿Cuál es, desde tu punto de vista, el rol que deben encarnar quienes son líderes y lideresas en tu comunidad? Mira, hay un tema que es el rol del dirigente social es, primero, sentir que la comunidad es parte de su historia. Lo más importante hoy día, el rol es no decaer frente a situaciones que de alguna forma están presentes en nuestra historia, pero que de alguna forma también podemos mejorarlas. Siempre ver el vaso medio lleno. Nosotros hoy día hemos enfrentado situaciones de escasez hídrica por más de 14 años. Entonces, yo de alguna forma siento que cuando hablo con un dirigente social, el dirigente social es capaz de sentir el dolor y ponerse en el lugar del otro, del que está sufriendo. Y eso es lo que yo rescato siempre del dirigente social y por eso me gustaría y me gusta tanto acompañarlos cuando vienen a la fundación y hablamos con los chicos de los profesionales jóvenes que llegan a las comunidades, es que entiendan y logran entender eso cuando el dirigente social, primero, que es responsable de su comunidad, es elegido democráticamente por una comunidad, por lo tanto la comunidad sabe a quién está eligiendo y sabe quién lo puede representar y hacerlo bien. Entonces, esos rasgos que debe tener un líder social en su rol de representar, de cuidar a su comunidad, de apoyarlos para que finalmente podamos ser felices, tener esta posibilidad con las pocas herramientas que tenemos muchas veces que el Estado no nos entrega porque finalmente nosotros como dirigentes sociales no nos educan para ser dirigentes sociales. Hay una cosa que es innata en poder sentir que tú puedes representar y ser la voz de la comunidad, de ser la voz de los que no tienen voz en la comunidad, pero que sí habita en el territorio y tener la misma posibilidad que tú tienes en una ciudad de poder ser feliz. ¿Y cuál es el recuerdo que tienes de tu experiencia con Servicio País puntualmente? Mira, lo más importante que me ocurrió a mí con Servicio País es lo siguiente. Yo trabajaba en una cooperativa de agua potable cuando hace, lo remonté, uno a once años atrás, en un momento muy crítico de la sequía de las casas hídricas y nos dimos, y en realidad me di cuenta de que todos estos servicios o comités o cooperativas de agua potable rural en nuestra comuna de Petorca no tenían un punto de foco común. O sea, nosotros teníamos, estábamos todos peleando por el tema del agua, pero no sabíamos quiénes eran los dirigentes sociales de la agua potable rural en nuestra comuna. Entonces, basta con hacerse esa pregunta, ¿cachai? ¿Y qué alguien tiene que hacérsela? Y en ese caso me tocó a mí hacerla. ¿Quiénes somos? ¿Cuántos somos? ¿Por qué estamos luchando por el agua? ¿Por qué no formamos una familia del agua? Pero primero tenemos que conocernos para poder tener una voz común, una sola voz para ir al municipio y enfrentar a las autoridades. A nivel personal, ¿te gustaría en el futuro seguir ocupando un rol de liderazgo? Sí, mientras pueda yo y tenga la posibilidad de poder seguir aportando, entregando los conocimientos, los dones, la conexión que tenemos con muchas personas, que finalmente cuando tú conoces a un amigo y ese amigo tiene otro amigo que te puede aportar, traer el apoyo a la comunidad, traer el apoyo al territorio de la comuna de Petorca es una comuna hermosa, ¿cachai? Porque sus habitantes son gente muy... que tienen características únicas, porque además yo soy de la comuna de Petorca, pero en el tema de la solidaridad, ¿cachai? Cuando hablamos que los chilenos somos solidarios, aquí sí que se vive la solidaridad cuando podemos compartir un vaso de agua, cuando podemos ir a entregarle de nuestros 50 litros de agua, a lo mejor podemos llevar 10 litros de agua a nuestra comunidad, ¿cachai? Entonces, compartir el agua es compartir la vida. Para terminar, Álvaro, me gustaría que pienses hacia el futuro y me gustaría saber qué es lo que soñás para la comunidad, ¿cómo la ves de aquí a una década o hacia adelante? Mira, en un momento estuvimos como muy tristes cuando nos preguntaban si pensáis en 10 años más, pero después el 18 de octubre, de este nuevo florecete, de esta nueva primavera en Chile, donde hoy día estamos trabajando el tema de la constitución, tenemos constituyentes en otro distrito, ¿cachai? Tenemos gente que se ha empoderado, las comunidades, cabros jóvenes que siguen trabajando y que permanecen por la lucha del agua y la tierra en nuestro territorio. Hoy día podemos ver el vaso medio lleno, podemos tener una sintonía en que este país va a cambiar y vamos a tener generaciones nuevas en donde sí cuestionan el tema de poder conversar y saber que el agua es un derecho y no es un privilegio. Entonces, cuando tenemos, aún vienen estos nuevos jóvenes que están votando más, que se están empoderando de lo que significa la vida en el territorio, que cuando se vienen a trabajar profesionales a nuestro territorio, de las grandes ciudades, a vivir junto a nosotros para poder apoyarnos y acompañarnos, hay una tremenda luz de esperanza. Mientras la Fundación de la Superación para la Pobreza esté presente en el territorio, tenemos esperanzas reales de que sí podemos ver esta luz tremenda de que en un momento en nuestro país sí que va a haber equidad. Sí que vamos a tener todos la misma cantidad de agua para poder vivir. ¿Y sabes lo más importante, Lucas? para poder ser feliz. Eso es lo que yo creo y espero en nuestro país. Álvaro, muchísimas gracias por tu testimonio y quedan invitados todas y todas a seguir visitando nuestras redes sociales para saber y conocer más sobre el trabajo de lideresas y líderes que la Fundación Superación de la Pobreza tiene en todo Chile. Muchísimas gracias, que tengas muy buen día. Gracias, que estés bien. Gracias.